este es un monitor samsung modelo SYNC MASTER 794 MB tiene resolución nativa de 1280 x 1024 a 65 Hz aunque a 65 Hz en una hora ya marea realmente lo tengo a 1024 x 768 a 85 Hz que es el máximo que puede y más aceptable se fabricó en Yongchang en China Yongchang Guangdong República Popular China se fabricó en marzo de 2006 tiene un recubrimiento multicapa en la pantalla para evitar los reflejos y la radiación electromagnética de una capa conductora lo primero los monitores antiguos eran curvas la pantalla era convexa sobresalía ¿cierto? y en los años 60 las pantallas eran digamos es que lo vemos desde arriba como tenían como una curvatura si esta curvatura siguiera hiciéramos un círculo y de ahí sacáramos el radio nos daría 80 cm en un televisor del año 60 si tomáramos una parte una parte de la pantalla de la curvatura de una pantalla de los años 60 el radio vendría siendo 80 cm ya en los años 80 empezaron a hacer las pantallas semiplanas algunos modelos venían en semiplano y ya el radio aumentaba a 1.6 m y otros a 2.4 m y cuando aparecieron las pantallas planas de Sony en 1996 el radio que tenía porque igual tenía una leve curvatura el radio que tenía era de 100 metros esta pantalla si bien dice plana en realidad no es plana 100% si uno toma una una regla y la presenta aquí hay acá del lado hay más o menos 2 milímetros aquí hay como 2 milímetros acá del lado o sea no es 100% plana son bastante pesadas son gruesas tienen por dentro por dentro son cóncadas o sea al medio más delgado y hacia afuera más grueso estos monitores para abrirlos hay que con destornillador comprimir ahí tienen como una pestaña y se hunde y ahí se tira hacia afuera este monitor tiene un embudo que su deflexión es de 90 grados el embudo de 90 grados ese fue el más más moderno que sacaron de pantalla plana de monitor y la máscara de sombra que tiene son tres puntos cada pixel son tres círculos de los tres colores rojo verde azul no hacían los televisores que son son tres barras este es un este es un televisor de 29 pulgadas samsung modelo CL29M21FQ es muy pesado también es plano y podemos ver que sus pixeles no son redondos no son tres círculos redondos son tres barras alargadas tres barras rectangulares aquí hay un vidrio un vidrio que era de un televisor de 29 pulgadas tiene un grosor de 19.5 milímetros este era el lado interno este era el externo este vidrio lo lije con lija al agua porque son cuando tienen el filo son demasiado peligrosos cortan muy fácilmente sobre todo por la dureza y el peso que tienen al deslizar se deslizan con mucha más fuerza que un vidrio delgadito pequeño estos vidrios son oscurecidos para que aumente el contraste de la imagen estos vidrios no se pueden reciclar con los vidrios normales porque puede que tenga una mezcla de varios troncios o que contenga óxido de plomo si yo tomara vidrio de este y lo reciclara lo convertiría en una botella si dejara agua en él al tiempo elixiviaría o botaría óxido de plomo al agua y sería una agua contaminada por eso por eso los vidrios que reciclaron de estas pantallas luego volvieron a ocupar para hacer más pantallas de estas luego ya nadie las compró y ya no se reciclaron más estas pantallas este más o menos el control original que tenía este televisor es del año 2005 un 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 Gracias.